Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany y el día de hoy vamos a platicar sobre mi TBR para la Maratona Guadalupe Reinas. Si no saben qué es la Maratona Guadalupe Reinas, en dónde han estado, les voy a contar un poquito sobre esto. Existe una asociación civil que se llama Libros Before Tipos, cuyo fin es promover la literatura escrita por mujeres y ellas año con año, desde hace 7 años, hacen esta dinámica. Esta dinámica consiste en que el día 1 de diciembre ellas lanzan 10 consignas y tú como lectora participante de la Maratona tienes que escoger 10 lecturas que empaten con esas consignas, lecturas escritas por mujeres obviamente, y durante ese tiempo nos divertimos, leemos, compartimos TBR, recomendaciones, la pasamos fabuloso, algunas como yo colapsan un poco, pero creo que lo importante no es leer todos los libros, sino lo más importante es la investigación previa, a lo mejor darte cuenta de qué temas, qué autoras están como fuera de tu zona de confort y diversificar un poco tus lecturas. Así que, bien, este año es mi sexto año participando, estoy muy contenta, y lo que intenté hacer este año fue elegir libros que estuvieran en el librero ya para no comprar, no gastar, y también no salirme como de lo que ya tengo acá, porque son libros que tienen muchísimo tiempo esperando ser leídos, así que quiero ser muy concreta y muy, ¿cómo se dice? Pues sí, o sea, acabar mi eterno TBR del librero. La primera consigna, como cada año, es escoger una lectura de las lecturas conjuntas que ha hecho la asociación, ellas todo el año están leyendo y hay varias que ya me he perdido, pero escogí esta de acá, escogí Diario del dolor de María Luisa Puga, y de hecho era parte de mi TBR del año pasado, solo que el año pasado colapsé un poco y ya no leí nada. De esta podría entrar básicamente en dos consignas, pero la voy a escoger para la primera, la escogí porque es muy chiquita, y ya les he contado creo que este libro. Este libro aborda la experiencia con una enfermedad, ahorita se me olvidó el nombre, cuando uno puede, es artritis, reumatoide, algo así, que tuvo María Luisa Puga, es un poco como este desahogo, esta intención de, pues sí, canalizar el dolor un poco. También el video del año pasado yo les conté que todavía no sé exactamente qué es lo que tengo, este año ya por suerte como que mejoré en ese aspecto, no tengo diagnóstico todavía, pero ya no me ha dolido tanto, pero se han complicado otras cosas en mi salud, entonces es un libro que quiero leer porque siento que puede ser demasiado personal y puede traerme muchos aprendizajes y muchas reflexiones interesantes, además es muy cortito, entonces creo que es una buena elección para este maratón. La segunda consigna es elegir una autora que haya ganado el premio a Sor Juana Inés de la Cruz, había muchas opciones y estaba a punto de escoger a... Ay, se me olvidó el nombre, este, bueno, no me acuerdo ahorita, pero... Ay, Cristina Rivera Garza, Cristina Rivera Garza, pero iba a tener que leerla en EPUB y me acordé, bueno, revisé la lista y vi que aparece Marcela Serrano y me acordé que me han recomendado mucho este libro, muchísimo, muchísimo, me han dicho como que me va a gustar un montón, no sé exactamente por qué, pero vamos a ver, el libro se llama Nosotras que nos queremos tanto, Marcela Serrano, ella es chilena, también a Marcela Serrano ya la han leído en la asociación, en una de las lecturas conjuntas, pero ellas leyeron El Hospital de Mujeres, algo así, de este libro lo único que sé es que es como un grupo de amigas, cuatro mujeres, siento que es como sex and decidí, pero chileno, que son de la clase alta y reflexionan sobre varios temas, la sexualidad, el amor, un poco como la sociedad, todo esto, les digo que yo siento que es como un sex and decidí, y justamente aquí dice que con este ganó en el 94 este premio a ser Juan Inés de la Cruz, entonces pues a ver qué tal, este sí está un poquito más grande, entonces me da un poquito de miedo, pero vamos a ver qué podemos hacer. La tercera consigna era una autora que se haya referenciado en alguna película, en una serie, canciones, etcétera, aquí sé un poco de trampa y no, pero les voy a contar por qué. Quería leer La Casa de los Espíritus, más bien releer La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, esta se menciona en Gilmore Girls, que es una serie que me gustaba mucho antes, ahora ya no tanto porque Rory me cae muy mal, pero antes me gustaba mucho, y ahí la mencionan, entonces dije, ah, pues sería una buena idea, pero es un librito gigantesco con la letra muy chiquita. Yo leí ese libro cuando tenía como 17, 18 años, y no tenía problema con la letra, y apenas en la semana que estuve revisando mis libros, dije, ah, pues estaría bien ese, y cuando lo vi, ya vi la letra muy pequeña y me di cuenta que, vaya, ya han pasado bastantes años y mis ojos se han dañado mucho. Como estaba muy grande y tenía la letra muy pequeña, dije, ay, creo que puede ser un poco complicado. Y escogí otra opción, en Gossip Girl, el reboot, hay un personaje, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que era de mis personajes favoritos de la nueva versión, este y su novio, que era como cinefilo, la chica lee todo el tiempo, está siempre como con un libro en la mano, y en alguno de los capítulos sale con un libro de Elena Ferrante, pero sale con otro, que ahorita no me acuerdo, ahora traigo mala memoria, sale con otro, pero que no es este, pero yo pedí este este año, es creo que el único libro que compré este año, porque este año me estuve deteniendo de las compras, lo compré este año, lo empecé y lo abandoné, porque como que me estaba aburriendo, no estaba como en mood, me quedé en la página 72, como que me estaba pareciendo muy similar a otros libros de Elena Ferrante, y dije, no, ya, no quiero leer, pero, pues, creo que es un buen momento para releerlo. Escogí este, estaba tentada a escoger, me quedé en el 3 de la saga de las amigas, entonces estaba tentada a escoger este libro, pero es un libro de 500 páginas, dije, uy, no, creo que me voy a meter en severos problemas, me decanté por este, igual son varias, son bastantes, son como 400, pero, él tiene la letra más grandota, por lo menos, y mucho espaciado, entonces, puede ser una buena opción. La vida mentirosa de los adultos de Elena Ferrante, un poco forzando la consigna, sí, pero, bueno. Bueno, la cuarta consigna es autora que te ha inspirado a crear, tengo un problema, porque yo soy una persona, creo que os he contado mucho, que no me gusta admirar gente, o sea, no me gusta admirar a nadie, siento que está mal tener ídolos y todo esto, pero, sí hay dos escritoras que yo quiero mucho, y que cuando yo leo o sé algo de ellas, como que me generan algo, no necesariamente como crear literatura, pero, digo, wow, son fantásticas personas, ¿no? Y son Mariana Enríquez, por supuesto, pero ya me leí todo lo de Mariana Enríquez, y aparte, bueno, no todo, ¿verdad?, pero todo lo que tengo a mano, y acabo de terminar nuestra parte de noche, entonces, pues, no tenía como mood de Mariana Enríquez en este momento, y Patti Smith, Patti Smith, cuando yo escucho su música, o las veces que he leído cosas de ella, como que digo, wow, genial, me gustaría ser Patti Smith, es muy cool, pero no tengo ningún libro de Patti Smith, y estoy intentando meter justo esto, y también, después como que tuve una revelación, pensé, estaba viendo el librero, y me encontré con esto, que si tú fuiste chica Tumblr, me vas a entender, es It, de Alexa Chung, ella no es una escritora como tal, es como una It Girl, una influencer, como proto-influencer, quizás, que yo, no puedo decir admiraba, pero me gustaba seguir de cerca todo lo que ella hacía, me parecía como fascinante sus outfits, no sé, como que siempre estaba como gogleándola, e intentando imitar sus outfits, y en esta época de Tumblr y todo esto, cuando estaba la revista Nylon, yo compraba la revista Nylon, y en todas, casi todas, siempre aparecía Alexa Chung, y me encantaba como, como su forma de ver el mundo, su forma de expresar, como la ropa y todo esto, y en una feria de libros del Zócalo, encontré este libro súper barato, como en 80 pesos, lo compré y nunca lo leí, porque estaba en inglés, y en ese momento como que se me complicaba mucho, pero creo que ya, ya podría leerlo bien, sin problemas, me encanta porque tiene imágenes, es como si fuera un blog, pero impreza, ¿saben? Entonces me encanta, y pues debo decir que también, como que mucho tiempo de mi vida, dije, wow, yo quiero ser como Alexa Chung, tomar fotos, ser cool, que así, todo eso, ser novia de Alex Turner, por supuesto, creo que si fuiste chica de Tumblr, y no admiraste a Alexa Chung, ¿en dónde estabas? También es un poquito trampa, porque tiene muchas imágenes, pero eso, pensé como que, quizás no soy mucho a admirar gente, pero, hoy en día, todavía como que la sigo en Instagram, a mí me gusta ver, sus outfits en Pinterest, todo esto, y todavía lloro, porque ya no es novia de Alex Turner, supongo que es algo, como admiración o algo, me inspira a crear, con la moda. La consigna 5, es una antología elaborada, y antologada por mujeres, y aquí tenía dos opciones, tenía una opción de una antología de relato erótico, que también Alberto me recomendó hace mucho tiempo, y me dijo que iba a gustar mucho, y iba a intentar leer el maratón pasado, pero, no sé, como que, no soy mucho del tema del erotismo, honestamente, como que, no sé si me incomoda, es que, perdón, voy a sonar como señora panista, pero, no sé, no me gusta, no me agrada, entonces, creo que sería un libro muy fuera de mi zona de confort, y ahorita, la verdad, lo que quiero hacer es intentar mantenerme en mi zona de confort, porque si no, no voy a lograr leer, y no quiero ya, eh, volver a tener como un bloqueo lector que tuve casi todo el año, entonces, ahorita, creo que es mejor ir como a la segura, experimentaremos en otra época, así que, hasta ahora, planeo leer Tsunami, y está, eh, es una edición de Gabriela Jauregui, y aquí están todas las escritoras, está Brenda Luzano, Cristina Rivera Garza, Daniela Rea, Daniela J. Torres, Gabriela Jauregui, bueno, varias, acá están todas, eh, ya tiene bastante que lo tengo, me lo regalaron un cumpleaños, una persona que ya ni siquiera me habla, entonces, ya tiene bastante, eh, no lo he leído, porque como que le saco a la no ficción, ¿saben? soy muy, eh, me gusta evadir, entonces, tengo problemitas con eso, pero creo que esto, está pequeño, puedo leerlo, ahorita quedando, un poco me puedo permitir, esa pequeña salida de la zona de confort, con no ficción, tengo ganas, tengo entusiasmo, entonces, escogí este de acá, después, está, la consigna 6, es libro pendiente, de otro Guadalupe Reinas, uy, amigas, yo tengo, millones, el año pasado, según iba a leer la canción de Aquiles, no lo leí en la consigna, y no lo leí en todo el año, qué vergüenza, pero, ahorita traigo ganas de leer, otro, entonces sustituí, si hay un poco de trampa, Circe, de, Madeleine Miller, es la misma escritora, de la canción de Aquiles, este está nuevito, miren, me lo regaló mi hermano en navidad, la navidad del año pasado, y, nuevito, nuevito, por eso les digo que ya quiero acabar con esto, tengo entusiasmo, sí, está gordote, sí, pero, ánimo, los quiero leer, porque mi hermano también los quiere leer, entonces, quiero leerlos primero, para luego prestarcelos, porque mi hermano nunca me regresa a los libros, pues, sí, prefiero leerlos primero yo, y luego ya, regalárselos, básicamente, Circe, es la historia, es un retelling, de este personaje, una hechicera, con una perspectiva, supuestamente, he escuchado varias cosas, como que, sí, es muy feminista, y otra que no es suficiente, entonces, quiero juzgarlo con mis propios ojos, la consigna, 7, es autora, que no puede faltar, en tu mundo utópico, aquí me di un poco de topes, porque estaba viendo, que todas escogían, como cosas muy inteligentes, de gente muy inteligente, y yo dije como, ah, que escojo, pero pensé, mi mundo utópico, es un mundo, en donde, una autora, puede publicar, un montón de libros, ser muy famosa, ser ella misma, hacer cosas, un poquito descabelladas, y mi mundo utópico, es un mundo, en el que, las lecturas, nos podemos acostar, felices y contentas, a leer, sin preocuparnos de nada, y escogí a una autora, que yo quiero mucho, y hace bastante que no leo, Amelie Noto, yo tuve una obsesión, con Amelie Noto, muy cabrona, y pensé, que me encanta, lo que ella hace, y tiene muchísimos libros, imagínense, o sea, un mundo utópico, es un mundo, en el que una, mujer se puede sentar, escribir, su ficción, muy a gusto, y escribir, y escribir, y ser publicada, y traducida, sin pendientes, eso es lo que quiero, para todas las personas, mujeres, que escriben, escogí a esta autora, todavía no escojo, ningún libro en específico, este lo voy a sacar, de la biblioteca, porque en la biblioteca, tienen un montón de libros, de Amelie Noto, entonces, todavía no me ha decidido, muy bien, la octava consigna, nos pide, que escojamos, la séptima publicación, de una autora, aquí creo que hice, un poco de trampa, porque busqué, y en una página, me daba, que si era el siete, no troqué al seis, porque se mezclaba, como novela, y otras cosas, que había escrito la autora, pero, bueno, un poquito trampa, este es de María Santos Febrez, y se llama Fendis Fraz, es la autora que escribió, Sirena Serena Vestida de Pena, este lo compré, en el remate, lo compré, en el remate de Revolución, me costó como 40 pesos, y recuerdo, que trataba, como de una mujer, que era, museógrafa, algo así, como que se dedicaba, a compilar cosas, de moda, y, como que en una investigación, descubre, que ella es, eh, pariente familiar, una sucesora, no me acuerdo, cuál es la palabra exacta, de una reina, que después, cuando llegó, como todo ese proceso, de la conquista, la, la esclavizaron, algo así, pues, no sé, a ver qué tal, eh, y las últimas dos consignas, me dieron muchos problemas, me dieron muchos dolores de cabeza, porque también vi, que mucha gente, estaba como buscando, bueno, estaba escogiendo no ficción, y cosas muy sesudas, y yo dije, oh por dios, no, no vi tan inteligente, y, pues, ahí como que tuve pendiente también, porque no son como que temas, que a mí me llaman mucho la atención, fue raro, fue complicado, la novena consigna, no anoté todo el nombre, solo le puse al, entonces voy a usar mi memoria, probablemente, algo así como, alternativa de asociación, política, económica, algo así, no sé, se los dejo acá abajo, y, yo no sabía que escoger, pero, eh, vi varias recomendaciones, y vi, la recomendación del libro, Matriarcadia, de, Charlotte Perkins, no me acuerdo qué más, y ni siquiera me acuerdo, si si estás así, no anoté nada, eh, ella es la escritora del papel amarillo, el tapiz amarillo, que es un libro muy, muy, muy famoso, eh, que a mí me gustó mucho cuando lo leí, y, yo había escuchado este libro, pero no lo había relacionado con la autora, y lo había escuchado con el nombre en inglés, que es Herland, y, como que me llamó la atención, y luego cuando escuché este, este, nombre de Matriarcadia, dije, ay, se parece a este libro, y luego descubrí que era el mismo libro, el libro se trata de, un, un país, un territorio que, en el que solo hay mujeres, y nada más viven mujeres, se organizan así, pero de repente llegan como, tres sujetos, tres hombres, llegan a esta tierra, y, pues, intentan ahí convivir con las mujeres, y lo que vemos es, cómo se van a, a lograr, como, a lo mejor adaptar, ajustar, y todos los cambios que suscita, esta aparición de los hombres, en la tierra de las mujeres, me pareció muy interesante, y me recordó mucho un libro, como el siglo XV, eh, no me acuerdo cómo se llama, me estoy olvidando todo, eh, se los dejo acá abajo también, y ya la última consigna, era algo sobre, un libro con temática de la naturaleza, igual me costó mucho trabajo, no me gustan los libros de la naturaleza, me di cuenta, como que vi varias opciones, y ninguno me llamaba la atención, como que siento que son muy contemplativos, así, muy reflexivos, y no sé, no es mi, mi hit, pero, eh, encontré uno que creo que puede combinar muy bien, lo que me gusta, es, bailo, canto yo y la montaña baila, de Irene Sola, algo así, seguro lo estoy diciendo mal, igual lo dejo acá abajo, porque, malísima memoria, y no, no anoté correctamente, de este autor, he escuchado mucho, he escuchado muchas recomendaciones, cosas muy positivas, y recientemente, un amigo de Twitter, Aldo, la está leyendo, y puso que era genial, y yo confío mucho en el gusto literario de Aldo, creo que tenemos un gusto muy similar, entonces cuando él puso esto, dije, le pregunté, esto tiene temática de la naturaleza, y me dijo que sí, que toda la historia gira en torno a una montaña, y lo que pasa alrededor de la montaña, lo que ya no me acuerdo, es que se me dijo que el protagonista es la montaña, o, como va a pasar eso, pero, la historia es de la montaña, y la gente, y lo que va pasando alrededor, creo que se adapta bastante bien, no es tan, tipo, serio, o tipo, no ficción, cosas muy reflexivas quizás, pero, es mi TBR, esas son mis 10 elecciones, para esta maratona, vamos a empezar mañana, hoy es 11, así que, vamos a empezar mañana, voy a empezar con el diario del dolor, que es el más chiquitín, y después, a lo mejor hago un juego al azar, y así, voy a hacer vlogs, entonces, estén pendientes, para que vayan viendo mis avances en las lecturas, nada, si van a participar, me gustaría mucho que me cuenten, acá en los comentarios, que van a leer, si tienen algún video, o algún TBR, en Instagram, TikTok, no, porque no tengo TikTok, pero, si tienen Instagram, o en Twitter, me lo dejan, y yo lo reviso, para chismosear, es todo por el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado, me extendí, como siempre, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo, y los quiero mucho, bye-bye, 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 Gracias.